Bueno, presentamos ya la duodécima edición de este Abrir Libro. El año pasado tuvo que ser confinado y este año por fin vamos a tener actividades presenciales, pero también conservamos algunas virtuales porque nos permitirá además estar con escritoras que no van a poder estar con nosotras en Cartagena. Además, lo hemos dedicado a Emilia Pardo Bazán, esa gran escritora española, que este año se cumple el centenario de su fallecimiento, que fue muy prolija porque tuvo muchas obras y de diversos estilos y que además defendió siempre los derechos de las mujeres. Es una cosa que también tenemos que recalcar porque en ese momento era una de las pocas escritoras entre tantos hombres y para ella fue una lucha, pero que la verdad es que estamos muy contentos de poder dedicarle este Abrir Libro a ella y como siempre las voces para la escritora, en este caso Emilia Pardo Bazán, se va a realizar esta actividad y este año será en el patio del Parque de Artillería. Y bueno, hay muchas actividades, muchos encuentros literarios y también, como siempre, actividades infantiles como teatro, talleres y diferentes encuentros para que toda la población, todos los públicos puedan disfrutar de esta semana de Abrir Libro 2021. Esta mañana hemos activado Abrir Libro, ese programa maravilloso de lectura y literatura enmarcado en el Día Mundial del Libro y liderado y organizado por las redes de bibliotecas municipales de Cartagena. Un programa, una acción que al Ayuntamiento de Cartagena nos apasiona, nos ilusiona, nos encanta y que es bueno para la ciudad de Cartagena por diferentes motivos. En primer lugar, porque fomenta la educación y la lectura a través de los distintos contenidos que venimos programando, también sirve de plataforma para las publicaciones que se van presentando en cada edición, fomenta la educación y la lectura a través de los talleres que imparten importantes personajes y, en último lugar, porque damos visibilidad, voz y apoyo a las compañías de teatro locales que participan de manera activa en espectáculos destinados exclusivamente a las familias. Por tanto, Abrir Libro es una marca que se suma a las que ya venimos desarrollando en ese itinerario cultural que vamos marcando de la Concejalía de Cultura en la ciudad de Cartagena y, por tanto, es un referente a nivel local, regional y también nacional. Pues yo lo que quiero hacer es un llamamiento a toda la ciudadanía a participar en todas las actividades, las actividades de teatro presenciales, las actividades online, a través del enlace que se irá publicando en la página web de las bibliotecas de Cartagena. Y también quiero recordarle a los colegios y centros educativos que animen a sus alumnos a participar en el concurso de marca páginas, porque, además, esos marca páginas serán los que utilizaremos en la red de bibliotecas durante todo el año para avisarle o recordarle a nuestros lectores la fecha en la que pueden tener ese libro. Simplemente vuelvo a decir que todas las inscripciones en bibliotecas.arroba.aito-cartagena.es o en la página de bibliotecas.bibliotecas.cartagena.es Y nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!